¿Cree que bajando los precios es la única manera de vender más? Y es que la oferta de valor se basa en cuatro componentes. El resultado soñado, la probabilidad percibida de conseguirlo, el tiempo que éste nos va a tomar, el esfuerzo y el sacrificio necesario para llegar a ese resultado. Y es que esta ecuación tan simple se basa en ofrecerle al cliente lo que realmente quiere, garantizarle valor por su dinero, minimizarle el riesgo y ofrecerle extras que no puede rechazar. Las empresas y negocios que aplican esta estrategia ven un notable incremento en sus ventas. Y es que no se trata de competir por precio, sino de ofrecer un valor tan alto que el cliente se sienta estúpido diciéndonos que no. Y ya para terminar, si quiere aprender a aplicar estos principios en su negocio, contácteme para una asesoría.